Hola amigos, hoy tenemos un video, estuve caminando por las orquídeas pequeñas. Yo pienso que el nombre ideal es orquídea en miniatura sorprendente, porque la verdad son plantas bien especiales, que cuando estuvimos dando vuelta de la colección que tenemos en Alma del Bosque, pues aquí me salen estas cuatro plantas que se las quiero nombrar. Este es un Platisteleum velata sanguínea, que está impresionante, llena de flores por todos lados. Aquí tenemos un Pleurotanis megalops, aquí tenemos una C.S. Ciela, más rara que la hecha de araña porque no la conocía, me parece sensacional. Y aquí, ¿cómo te parece? Esta bandacea espectacular que se llama Shuenorchis fraganes. Entonces, vamos a hablar de estas cuatro plantas miniaturas. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de miniaturas? Porque ya casi el sábado, el sábado 6 de abril, vamos a dictar un curso presencial sobre terrarios. Y por esa razón, creemos que estas miniaturas es la planta ideal que vaya en un terrario y que tenga un estilo de vida de la planta en cualquier hogar, en cualquier parte del mundo, porque en los terrarios manejamos unas humedad relativas altas que son las que necesitan esta miniatura. Y entonces vamos a hablar cada una de ellas. Empezamos con este platistelium velata, pero antes, este es uno de los terrarios que yo les digo que podemos enseñar a fabricar y poner cualquier planta de estas dentro de un terrario y funcionaría perfectamente. Entonces, empecemos con este platistelium velata. La característica que tiene este platistelium velata, que es un espectáculo y se los quiero llevar porque quiero que se lo gocen. Llaman platistelium velata. Cada morita de esas tiene más de 20 flores. Pero lo importante de este platistelium velata es que es santino, es amarillo. Miren, todo en redondo, todo en redondo. Está sembrado en un tronquito. Y la verdad está impresionante. El frente de este platistelium velata es este, donde quiero que lo vean. Miren qué belleza de planta está espectacular. Como ven, lo tengo sembrado en un tronco, más amarrado que en comiendo a porobá. Aquí ven todos los amarres que tiene. Como ven, está en un tronquito lleno de musgos. Miren los musgos, detallen los musgos, que eso es lo que quiero que aprendan. O sea, donde nacen musgos, nacen estos platisteles que están en su hábitat ideal. ¿Correcto? Muy bien. Esto es, este, cómo le parece que este platistelium velata, la especie es vinotín. Mira aquí. Las flores son rojizas, como una morita. Miren, como unas moritas. Y ahí, todo eso hay alrededor de 20 florecitas. Y vean todo lo que va a florecer también. Entonces, aquí también lo tenemos en un tronquito. Y miren cómo funciona de bien en un tronco. Pero, lo importante de este platistelium velata santini es el tamaño de la flor, de la planta. Y fuera de eso, el color, el color de la flor es espectacular. Muy bien. Esta planta es prácticamente endémica de Antioquia. Es colombiana y está en alturas sobre el nivel del mar, entre 600 y 1,600 metros sobre el nivel del mar. Y como todas las, muchas de estas miniaturas, se encuentran en bosques de niebla, en bosques de neblina. Por eso, es una planta que necesita mucha humedad. Por eso, la tengo con esta, donde nace el musgo, es el clima ideal para este platistela, platisteleum velata. Preciosa especie, yo ya la había mostrado antes, pero esto es una belleza, esto es espectacular. Y cómo no mostrarles, y cómo no ver plantas tan exóticas como esta. La segunda planta es este Pleurothalis megalopsis. Miren, se los voy a acercar para que vean su inflorescencia. Miren qué belleza de planta, flores grandes, de gran tamaño, un labelo, vino tinto. Los pétalos, los sépalos, son absolutamente pecosos. Y miren que los pétalos son un pelito, un pelito nada más. Voy a coger una florecita para que ustedes la vean. Y miren que la flor es un pelo, son dos pelitos. Los que se ven pecosos son los sépalos, el labelo vino tinto grueso, y los dos pétalos absolutamente fimbria. Es un hilito. Y hay que siempre sembrarlo, siempre lo debemos sembrar en lonja, ya que sus flores son pendulares. ¿Listo? Esa es la característica que tiene este Pleurothalis megalopsis. Lo tenemos sembrado en una lonja de pino. Aquí la ven. ¿Dónde? Y miren que está saliendo musgo. Porque esta es una planta ecuatoriana que se encuentra a 1.600 metros sobre el nivel del mar. O sea, en bosques de niebla, donde si vamos a cultivarla, la debemos cultivar en lugares donde el musgo crezca profusamente, perfectamente, para que tengamos éxito en el cultivo de este Pleurothalis megalopsis. Otra especie preciosa, la flordis, que es miniatura, pues son flores grandes, flores que pueden estar entre caudas de 3 centímetros cada flor. La tercera es esta belleza. Primera vez que me florece y estoy feliz. Santanderela. Amado rinconiano. Me la aprendí fácil el apellido de la especie, el nombre de la especie. Miren qué belleza de Santanderela. Es una belleza, es un espectáculo. Tiene dos pseudobulbos y los dos florecieron. Miren el tamaño de las hojas con el tamaño de la flor. Pues es una planta que tiene que tener muchas reservas para que esta plantica tan pequeñita aguante estas dos inflorescencias tan grandes. Santanderela. Y miren pues la especie. Santanderela amado rinconiana. Imaginen que esta es una planta de Santander que se encuentra a mil ochocientos metros sobre el nivel del mar. Y lo enteran amado rinconiana. La descubrió un señor amado. Es que puede ser de donde viene el nombre. La descubrió un señor amado. Pues amado rinconiana. Y la presentó un señor rinconiano. Por eso quedó Santanderela amado rinconiana. Esta es una plantica de Santander. Endémica de Colombia. Es epífita. Crece en bosques nublados. Es un espectáculo de plantica. Y la verdad estoy muy feliz porque no la tenía clasificada. Pero ya, ya, por eso son ricos estos videos. Porque ustedes me obligan a que yo siga estudiando, investigando y presentándoles y admirándome. Yo, yo, yo con yo. O sea, voy viendo las plantas y se las voy presentando a ustedes. Esto me encanta porque aquí demuestro la gran diversidad de plantas que tenemos en Alma del Bosque. Esta me tiene a mí feliz. Estas me vayan espectaculares. Pero esta Santanderela copó mi espacio aquí hoy. Hoy es la planta del día para mí. Es una planta sensacional. ¿Por qué? Es una planta blanca. Todos sus pétalos y sépalos son blancos. Y en la velo está largado con unos punticos púrpuras, con blanco. Espectacular. No sé si lo vayan a alcanzar a ver. ¿Lo alcanzan a ver? Santanderela. Amado rinconiano. Vea qué mamacitensis. En tronquito. Muy amarrado. Miren todos los amarres que tiene. Tronco grueso. Muy importante que los troncos de las plantas sean gruesos. Muy importante esto. Muy bien amarradita. Aquí tenemos un sedubulvo. Aquí otro. Y afortunadamente aquí me están haciendo los brotes nuevos. Aquí se ven brotes nuevos. Me gusta que tenga musgo. Pero nunca que invada la planta. Y esto hace de que esta planta sea tan especial y que ustedes se la puedan gozar de una manera maravillosa. Golazo. Estoy feliz con esta planta. Ahora terminamos con esta belleza. Que llama chuenorchis fragans. Fragans. Porque huele delicioso. La verdad no me huele. Pero dice que huele. Puede ser que huela en otros momentos del día. Porque el polinizador debe llegar en otro momento. Y es cuando la planta forma o hace su olor para que llegue el polinizador. Ojo que no todas las plantas florecen a la hora que uno las quiera oler. Por ejemplo, los sangrecum solamente huelen en las noches. Porque necesita que la polilla llegue ubicada por el color de la flor y en la noche. Entonces, ¿para qué oler de día? Pues bota tiempo. ¿Sí me entiendes? Es como uno poniendo el perfume para levantar novia y se echa el perfume cuando se duerme en la cama. Pues en la casa. No sirve para nada. Pongaselo cuando vaya a salir. Entonces, lo mismo hacen las flores. Son inteligentes y no botan tiempo, ni caspa, ni están perdiendo energía cuando no la tocan. Esta es suinorches. Es una planta epíbrita. Es una bandácea. Es una bandita espectacular. Yo no sé si frangans, pero hermosísima sí es. Mire, esta planta se encuentra en la India, en China. En Filipinas, en Myanmar. Y se encuentra entre los 600 y 1.200 metros sobre el nivel del mar. Mamacitensis, yo la pondría. Una bandácea mamacitensis. Para mí ese es el nombre correcto de esta planta. Porque la verdad, tiene los pétalos amarillos, dos pétalos, el pétalo dorsal es rosado, los dos pétalos laterales son amarillos, con blanco, y el labelo es rosado, alargado. Dos inflorescencias, que dice que tiene inflorescencias sucesivas. Aquí tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Una tiene siete inflorescencias y la otra tiene seis. Son plantas epífitas, la tenemos sembrada con un poquito de fagnum, muy amarrada, está muy amarrada. Ya está pegada a sus raíces en todas sus partes, en una maderita. Y mire que está supremamente amarrada. Mire, supremamente amarrada. Entonces, aquí la tenemos bien amarrada. Y miren el nombre para que la identifiquen y puedan buscar esta linda especie de bandácea que viene de China, Myanmar, de Isla India y Filipinas. Espectacular. Entre los 700 y 1200 metros, epífita. Bueno, amigos, ¿cómo les pareció lo que les presenté hoy? Qué pereza, ¿cierto? Los espero aquí en Alma del Bosque para que veamos todas estas miniaturas en vivo. Para que se gocen estas bellezas de plantas poco comunes, muy poquitas veces vistas. Son sensacionales. Y acuérdense que vamos a hacer un curso presencial de hacer terrarios para poner estas miniaturas en estos terrarios y poderlas tener perfectamente. Ya les voy a mostrar estas planticas. Este terrario me lo regañaron uno de los estudiantes que va a dictar el curso. Y miren, como están pegadas las orquídeas, pegadas dentro del terrario. Este terrario puede tener unos seis meses y las plantas están vivas, felices, en una cajita de estas tan bonitas que vale la pena cuidar las orquídeas porque ahí están felices en este hábitat natural. Bueno, y para terminar, quiero que te conectes a un link que tengo aquí, que te va a aparecer acá, para que mires algunos cursos de terrarios que ya los hicimos dentro de la plataforma de estudios para que veas con calma, ya están pregrabados, ya están muy bien editados, ya están muy bien explicados de cómo hacer un terrario. Si no puedes asistir personalmente a nuestro curso, métete al link que aparece aquí para que mires por vía online, por vía cursos pregrabados de los cursos de alma del bosque sobre terrarios y plantas miniaturas dentro de los terrarios. Bueno, amigos, si te gustó este video, dale like, compártelo con tus amigos, volvámonos una comunidad gigantesca. Me encanta que estemos hablando de orquídeas, aumentando la pasión por ellas y que a ustedes cada vez les guste más este bello mundo de estas orquídeas que es lo que les quiero enseñar y mostrar. Hasta pronto.